Es el resultado del pertinaz aguacero que soportó la zona nororiental de Cuenca la tarde de este jueves. La parte más afectada fue el sector del cuartel Dávalos, donde varias viviendas inundaron. ¿Cuánto tiempo más o menos llovió? Casi una hora. Una hora, sí, una hora. Que llovía fuerte. Sí, era golpes, golpes, golpes que llovía, no había. Y oscurro, parece de noche. ¿Granizó también? Claro. Días como la Panamericana Norte a la altura de Ucubamba presentaron varios problemas, por el deslizamiento de tierra y rocas, por la crecida de las quebradas. Dos vehículos, este camión y esta camioneta, fueron golpeados por las rocas. Sin embargo, no se registraron personas heridas. El uno venía en dirección norte-sur y el otro sur-norte, de los cuales recibieron el impacto del derrumbo que se dio de la pendiente. Llevado del caudal del agua, de las lluvias que fueron fuertes el día de hoy, se provocó el deslizamiento de piedras, de tierra, de basura. El cuerpo de bomberos prestó su contingente con bombas para sacar el agua de las viviendas. Estamos aquí a la espera de que llegue una bomba de succión postátil, ya que el vehículo no puede ingresar hasta la parte del domicilio. ¿Hay varias casas que han sido afectadas? Sí, tenemos varias casas que han sido afectadas en todo el sector. Están trabajando, como le mencioné, varios vehículos en el sector de todo lo largo de la Panamericana Norte y a la altura del huertel. Debido a la caída de material, se recomienda a los usuarios no utilizar la Panamericana Norte. Una sugerencia a todas las personas que están saliendo, viajando. En todo caso, preferible, se cojan la principal, la autopista, ya que por el mal temporal, yo creo que vamos a seguir teniendo este tipo de inconvenientes. Reporto para TVR, Iván Rodríguez. Gracias a la justicia de... Me encanta la bici porque no me estreso por el tráfico, no pago parqueadero, llego a tiempo y además estoy consciente de que ayuda a mi cuerpo. Alcaldía de Cuenca Progresar EC La Barbieri Cuenca Alta Arquitectura A.I.R.